ahora lo que es para ti te encuentra y yo fui para ti que ya una persona mayor como él pueda pertenecer a esa comunidad claro él tiene derecho a eso es lo que más le gusta porque no se le levanta los hombres que pasan de los cincuenta entregan obligados porque el diarante no funciona manejan por atrás completo sabe por qué porque yo soy de jamón queso y pollo y mira como yo modelo en la pasarela liberal panina van y r de la mejor villa donde pueda venir a disfrutar con su familia con su familia ve de sus hermanos vengan con sus amigos para usted pasará bien venga aquí que este el mejor lugar para usted poder disfrutar y pasar un día guillermo exclusive world vendemos todo tipo de ropa al por mayor y al detalle y estamos ubicados en isabel aguilar número 131 de herrera si te quieres ganar esos 25 mil pesos para diciembre con diego good boy con la más linda de mi escuela solamente tiene que ir al concurso que está debajo de la descripción de este vídeo mi gente bienvenido una vez más a este su programa de broma la chicha mente en el día de hoy nos encontramos en santiago atención a todas esas personas de aquí de santiago si tiene su crédito dañado tenemos la solución con juan crédito juan crédito te resuelve tu crédito inmediatamente no resolves yo no ya lo sabe broma la chicha lo mejor que hay siempre están a nivel mundial en dominicana y para el mundo broma la chicha me hace sentir feliz alegre y es vida y aparte como te gusta flaco o gordito en verdad cada uno de ustedes tiene su público y no solamente el público por el tema me agrada eres tú ahora lo que es para ti te encuentras y yo fui para ti la presentación yo la madre 20 nos encontramos con un tigre duro ustedes saben que hay muchos influencias controlaban que salen y se le va la pampara para mí este uno lo más completo sin faltar el respeto mucho que todavía están para meter más completo que siempre se ha mantenido completo sabe por qué porque yo soy de jamón que si pollo y mira como yo modelo en la pasarela ah yo soy actúa pero a mí no me gusta que me elijan yo elijo y a quien yo elegí a ti porque tú me está bien háblame de ese flow del tú eres un tigre muy sincero javi el flow del del tinte la ropa él es delicado y me gusta lo de ahí también está aplicado en sus cosas igual que tú tú me agrada grande sí porque yo soy yo estado en una vida una vida de perversidades una vida del mundo mundano donde todo existe y lo que no existe lo creamos sí sí porque después que a mí me traicionaron yo aprendí a a tener amor propio aparte de amor propio progreso y estabilidad cuéntanos cómo fue que te traicionaron a mí no una muchacha me traicionó y yo daba cuando uno está enamorado uno no piensa en nada solamente en el amor de ella pero como ella te engañó me engañó con otro pero que era el tipo tenía más cuarto que tú si tenía más cuarto a mí me dejaron por amor por dinero es un amor malvado que canción por ejemplo tú le canta ese amor tan malvado que tú tuviste tiene que poner esa canción de blanca y de villafania amor por dinero es un amor malvado también canta de todas las canciones de juan graviel ana graviel me gusta la salsa lo merengue el gombo y me gusta pero ahí tú sabes que la música típica el que te gusta la música urbana como se llama a mí me gustan todos lo que canta roche como se llama lo que canta roche y el alfa reggaetón y reggaetón por eso se clasifica y aparte de eso hay una nueva rack también que canta como que se llama el lápiz el lápiz el nuevo y el lápiz lápiz consiente un saludo para que se canta el lápiz él canta mucho y todas me encanta también cuál es la gente el lápiz oye me lo que yo te voy a decir no yo en verdad yo yo la escucha pero ya que yo no soy muy grande por más o menos muy para la pena del lápiz el padre amado todas las menores quieren manga me yo no sé por qué me quieren manga yo soy 6 y todo rápido de mami tú sabes de eso porque tiene guagua guagua porque tuve mucho todavía tú sigue bebiendo si tú supieras que yo la vida me cambió cuando yo entré a esto de la fama yo pensé que todo era una chicha hasta que tuve que las cosas con responsabilidad y trabajar con un propósito el propósito es lograr lo que yo quiero una meta tú me entiendes eso de beber y hacer muchas cosas malas eso no deja nada en esta vida tú tienes que trabajar con propósito pero ya tu no bebes algo yo bebo mi vinito mi roma y todo pero mi trago social como tú dejaste de beber mucho pesa gente que no pueden dejar la bebida que no existe para dejar de beber todo depende de ti tú tienes que hacer un sacrificio y pensar en ti pero cuando tuvo un pote de romo grandote que tú dices para no beber no él le da pero yo lo conozco le da en una le doy yo le doy así como yo le doy le doy a irromo y te doy a ti pero no soy el sector de mi comunidad señores mujeres no se equivoquen los hombres bonitos no dan dinero o sea que este fue un hombre bonito lo que hacen es que usan las mujeres porque de de como te digo de la mujer buena abusan y de la mala se quejan tú me entiendes pero qué pasa este gordito da dinero de vida y la mujer se siente bien y eso que hay de los hombres que cuando él ama ama de verdad como tuve eso en la persona y cuando él olvida olvida en serio el calibre del calibre del 50 a mí me gusta lo de todos los hombres así como él llora así sonríe así como el ama así olvida porque tú tienes un corazón a ti te lastimaron y yo y tú has cogido la cosa muy así porque estamos en la comunidad y el mundo del alcohíris es amplio y tiene muchas ramas una pregunta tú sabes que tú te das cuenta cuando un hombre pertenece al mundo de los dos alcohíris por ejemplo este muchacho este dime la verdad pertenece sí o no porque la gente a veces me pregunta si este día adició no él es de la comunidad lo que pasa es que la rama de él es diferente a la mía lo que pasa es que él tiene muchas tentaciones porque hay ser bonito él le atrae a todos los pajariches y soy guagua guano ahora a ti no te gusta porque a ti tú planteas respeto ahora ellos te provocan es que tú lo provoca con tu mirada sensual por eso que tú me miras y cuando tú y yo estamos solo en la guagua mucha tentación y fácilmente si le ofrecen es quiere como que no quiere a qué edad tú te diste cuenta que te podía tratar a traer un hombre a mí si tú supieras que yo he tenido tentación desde lo desde los 18 de los 18 años y nunca pase el beso de la mujer es suave tierno y el hombre rústico atención compa también usted si todos estos hombres que todo lo va privando es bonitillo y privando en lindo y venga con tejida busca lo que del mundo y están así están cogiendo del mío tú crees que por ejemplo maestro cuánto y usted tiene él tiene 52 usted cree que ya una persona mayor como él pueda pertenecer a esa comunidad claro él tiene derecho a eso lo que más le gusta porque no se le levanta a esos hombres no se le levanta solo que más le gusta los hombres que pasan de los 50 entregan obligados porque el día de la tarde no funciona manejan por atrás si vamos a hacer una cosa vamos a hacerla bien hecha sin ofender a nadie está bien está bien ven ya que tú estás hablando que es una ofensa ya no 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 yo voy a hablar porque se mueve la guagua ay padre amado padre santo perdóname cuando tú no levantes ya porque un bobo tú sabes que uno siempre quiere sentirse feliz en el momento que tú no levantes que tú vas en ese momento una cosa acariciarla porque imagínate hay que ser consciente uno tiene que hacer lo que uno pueda porque uno no es uno no es hierro consejo tú le das don no es el don también porque el don está viviendo su vida y hace lo que él pueda lo que dios le dio y tiene que se agradece a la de atrás paqueta bueno si ahí le gusta esos son problemas de claro pero ya eso está ahí eso se puede usar y dije que bueno dicen bueno señores oigan eso lo que él dijo que bueno entonces tú tienes conocimiento sobre eso explica no eso qué rico cuando tú está hablando eso él y yo no me lo hablan está bien no porque es por lógica oye tú has tenido amigos que se han metido a pájaros sí pero nunca me han confesado no no está bien pero yo tengo amigos está hablando yo tengo amigos que se meten a pájaros ahora dime un pájaro que se meta a hombre ninguno porque bueno se quedan ellos ellos hay bueno se quedan ahí no 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 ellos yo nunca he visto un pájaro que se metan a hombres yo sí he visto ellos hay inclusive hasta su familia tienen y me dicen javi mire esa mi familia yo lo he visto porque es que la vida da muchas vueltas y tú no sabes a dónde va a parar tú me entiendes porque es que yo he visto muchas cosas raras y este mundo tú sabes porque hay gente que buscan de dios y dan un cambio mira todo el mundo tiene derecho a dar un cambio y a una oportunidad ningún tipo de la bebida bebida pero la bebida un beso si la bebida un beso pero no sustancia prohibida sigue prohibida porque dice el alcohol es perjudicial para la salud ley 4201 ya lo sabe cumpliendo con la ley tú tienes una fiesta durísima mi gente le va a poner también el número para la contratación de javi para todas esas personas que quieren contratar a javi le voy a poner el número aquí está bien de lo que tú haces en una fiesta para que la gente se muestra yo hago hoax soy presentador animador de fiesta sobre actos de película bebe sacó bebida también claro también y aparte de esto vamos a hacerlo feliz y que dios me lo proteja hoy y siempre a donde tú pretende pasarte el 31 yo con mi familia tengo mi papá y mi mamá gracias a dios y vive con ellos no viviendo pendiente solo sin el de sol y que hay ahí hacer el de sol en así que yo soy un santo pues yo me como mi carita fina pero tú paga mucho de casa tú paga mucho yo tengo mi casa propia tengo mi propio vehículo gracias a dios y estoy trabajando por más el diablo como tú conseguiste todo eso lo que yo se hace trabaja trabajar no trabajar no trabajar y tener herencia porque tu papá tenía un colmado y te lo bebiste todo lo vino pero él está vivo pero tú te lo bebía todo vino no no yo a mí me enseñaron a trabajar y a contar con lo mismo antes de avisar viral tú sólo que sea javi hacia los vídeos subiendo todo la vaina como se llama la buena la cerveza tú mira mi gente para que vean la gente como yo me gano me gano mi dinero estoy aquí en el mínimo y le daba pila para yo y por eso se llena fula y el que negocio ay sí no pero ya la vida me ha cambiado y yo he cogido las cosas bien en serio realmente te entrevistaba se corta yo bajé de la capital para santiago atrás del amigo mío porque mi amigo me ha demostrado tiene un compromiso cuidado con para cuidar con lo que hace el compadre pero déjalo que lo agarre lo de él yo vine para acá donde él porque ustedes me lo estaban pidiendo en una entrevista con hacer pero él tiene un compromiso que tiene que irse ya vamos a hacerle dos o tres preguntas y ya porque a él lo tenía mando realmente vamos allá cuánto tú pretendes gata en la cena del 24 para que la gente sepan una gente una familia de siete personas como cuánto todo eso espera que yo en la cena navideña yo se no con mi papá y mi mamá y mi papá me pone mi papá hay que comprar todo pero que tú le recomienda una gente que tenga que sean una familia de siete como cuánto tú le recomienda que gaten en cena yo en verdad yo como te digo todo ahora mismo está caro pero en una cena se gasta fácilmente será también también 20 mil pesos en una cena para cuatro en pacientes pacientes de 15 a 20 porque hay que agregarle uva y el vino y que todo lo que tú estás diciendo son como mil pesos mil pesos no ya lo vino un vino bueno cuesta 1500 de lo bueno no de la fuerza no tiene que entender la categoría y solamente vino bueno en una cena que uno trabaja para darse cosas buenas el que busca lo bueno todo mejora mi gente el contenido lo vamos a dar aquí porque él tiene que ir sabe el mensaje final para esos jóvenes que están pidiendo hay que crecer como todo un futuro bueno si quieren ser como yo lo primero que tienen que hacer obedecer a su papá y a su mamá seguir estudiando tener fe en dios tú me entiendes que todo es posible y nada lo único que pedirle a dios que libre a una de las cosas malas y que todo pasa por algo se cierra una puerta se abre el universo se abre el universo que universo tú quieres por ejemplo abril cuando se cerran toda la puerta adiós el universo del arco iris es que yo soy del mundo pero por dentro no te quiero decir 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 no